El diputado peledeísta Luis Enríquez llamó a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a respetar el derecho a docencia que tienen los estudiantes. Planteó la realización de un foro abierto y respetuoso para buscar alternativas viables que impulsen la calidad. Yo creo que sería importante que las autoridades del ayuntamiento actualmente promuevan ese proyecto y que también la policía y las autoridades del Faro Colón tomen las medidas pertinentes para iluminar el área. El diputado de Santo Domingo Este lamentó que los estudiantes de la UAS perdieran dos meses de clases cuando esto es un derecho constitucional.